Arturas de vértigo ¡Vean! ¡Vean! ¡No! ¡No! ¡Híjole! Vamos, no está el malo. No está el malo, no está el malo. ¿Oh, sí? ¡No, cabezones! ¡No, cabez! ¡No, cabezones! ¡No! ¡No, cabezones! 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 Bien, bien, bien Eso Eso Y Y Y Bien, démosle. Corre, corre, corre. Corre, corre. Un minuto, un minuto. No, no, levántate, levántate. No. No se, se esperen. No, no, no. Uy. Ya quizás no hay varios. Bien. No, no, no. No, nos vamos a perder. Vamos a echarle todos los kilos. Bien, bien. Bien. Bien, bien, bien. Cool. Bien. Bien. Bien, 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 bien. ¡No! ¿Por qué la sacas? Ah, ok, 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 ok. Era de ti. Bien, bien, bien. ¡Empújala! ¡No! Era ese despegue. No, no la sacaron directamente. ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Eso, eso! ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Yii! ¡No, autogall! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no! ¡Despejen! ¡Eso! ¡Jeje! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Qué guau! ¡Ah! ¡Le gané! ¡Le gané el remate! ¡Bueno, bueno! ¡Despejar! ¡Remata! ¡Bien! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Choca, choca! ¡Bien, bien, bien! ¡Tuya, tuya, tuya, tuya! ¡Oh! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Bien! ¡Eso! ¿Qué toca al final? Final Mucha concentración Ok Ok Aquí me conviene estar Bueno Bien Ok, lo cacho bien, lo agarro bien, lo agarro bien Lo agarro bien, vamonos Los altos antes Bien Oh no Uy, no, no, no me tires Bien, 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 bien Uy Uy No Alcanzo a ganar Que buena, que buena ty Bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien ARK Hanado El Gracias.